Según un pronóstico de las principales agencias de bienes raíces de Canadá, se espera que los precios de la vivienda en la gran área de Toronto aumenten un 10% este año, superando probablemente los precios de Vancouver para fines de 2024, los cuales por ahora son los más altos del país. El último estudio del sector inmobiliario indica un aumento en su pronóstico nacional de precios de vivienda para fin de año, luego de un primer trimestre más fuerte de lo esperado. Por ahora se prevé que el precio agregado nacional de la vivienda aumentará un 9% interanual en el cuarto trimestre de 2024, frente a su pronóstico anterior del 5.5%. El presidente y CEO de Royal LePage Phil Soper, dijo que el mercado alcanzó un punto de inflexión crítico en el primer trimestre de 2024, cuando los precios de la vivienda alcanzaron su punto más bajo y comenzaron a subir nuevamente. El informe señala que Toronto y su área periférica experimentará la mayor apreciación de precios de todas las principales ciudades de Canadá en 2024. En el primer trimestre del año, los precios de las viviendas en esta área aumentaron un 5.2% interanual, alcanzando un precio promedio de 1.177.700 dólares. El precio medio de una vivienda unifamiliar aumentó un 3.9%, llegando a 1.454.800 dólares, mientras que el precio medio de un condominio aumentó un 3.7%, llegando a 733.600 dólares. Según analistas del mercado inmobiliario, el clima cálido del invierno y la anticipación de una competencia acalorada han llevado a algunos compradores a reingresar al mercado con renovado entusiasmo. Aunque los precios de las viviendas aún no se han recuperado por completo de la corrección posterior a la pandemia, el precio agregado nacional de la vivienda está muy por encima de los niveles prepandémicos. Según los reportes de las principales firmas de bienes raíces de Canadá, los precios de las viviendas de Toronto y su área periférica podrían superar a Vancouver en la segunda mitad de 2024. El reporte muestra que estamos pasando rápidamente de un mercado de compradores a uno, donde los vendedores tienen la ventaja, y se resalta que la disminución de las tasas de interés no será el impulsor principal de los precios de las viviendas, y que la escasez severa de viviendas en todos los tamaños de mercado en prácticamente todas las partes del país sigue siendo la principal causa. El mercado inmobiliario canadiense se encuentra en una fase de cambio dinámico, y los próximos meses podrían ver una competencia aún mayor en el mercado, lo que tiene implicaciones significativas para la economía en general, y para los compradores y vendedores de viviendas en particular. Para Nortv News, informó Alejandro Mateus. Por primera vez en Burlington, llega el festival que tanto habías esperado, Burlington Latin Festival, con una muestra de lo mejor de la cultura latina. Un día cargado de música, baile, comida típica, arte y mucha diversión para toda la familia. Para toda la familia. No te lo puedes perder. Sábado veinticuatro de agosto, en el Central Park de Burlington. Entrada gratis. Entrada gratis. Una experiencia que debes vivir. Ven, apoyar el festival que te representa, y que muestra lo mejor de nuestra comunidad ante el mundo. Burlington Latin Festival. Burlington Latin Festival. Sábado veinticuatro de agosto. El festival que tanto habías esperado. Hola amigos, soy Cristian Santamaría, de Direct Nissan. En Direct Nissan ofrecemos los mejores vehículos, nuevos y usados certificados. Además, tenemos un amplio inventario. Somos líderes en aprobaciones y contamos con un sistema de financiación propio. No lo pienses más. Te esperamos en Direct Nissan, en el 2290 Battle for Road, en Mississippi. Ya lo saben. Llamen ya al número que aparece en pantalla y compren su carro nuevo.